¿Cómo os conocisteis? Queremos saberlo. Nos conocemos en Coachella. Hola. Hola. ¿Es tu trailer? Sí, estoy en un grupo. Actuaré en el escenario principal. ¿Augustman? Sí. Hoy he conocido a alguien y me siento un poco inspirado. Esta se llama Closer. Insolente. Necesitamos. Vale. En serio. Enseguida. No sé si me recuerdas. Nos conocimos en Coachella. Sí, te recuerdo. Tengo un apartamento que necesita algo de arte. Empecemos por esto de aquí. Este me gusta. Ah, es estupendo. Esta obra es de mi amiga Sara. ¿Cómo se llama? Descíframe. ¿Qué sientes cuando lo miras? Todo. ¿Y esa canción? No es nada. En serio. Me gusta. ¿Sí? Sí. Soy muy mayor para ti. No digas eso. ¿Qué dirá la gente? Me da igual lo que diga. No sabía que ser feliz podría joder a tanta gente. No te lo advertí. La gente odia a las mujeres felices. ¿Qué vas a hacer? ¿Vestido nuevo? No.